Ok, lo tenemos, estamos esperando la votación del ministro Ernesto Villegas, que lo estamos viendo en nuestro premio, sí señor, me lo indica el señor director. Entonces allí lo veíamos. Vamos con Carlos Rebete, Carlos Aranguren, con Carlos Rebete, está cumpliendo el proceso de votación de nuestro ministro de Cultura, Ernesto Villegas. Vamos en directo. El Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, ha llegado a la Unidad Educativa Miguel Antonio Caro, donde está ejerciendo su derecho al sufragio. Esto como parte de la fiesta electoral que se vive hoy en el territorio nacional, donde se están escogiendo 2.459 concejales y concejalas que forman parte de esa estructura de gobierno que es más cercana a la ciudadanía. Sin duda alguna, uno de los eslabones importantes en relación a lo que es darle ese poder al Poder Popular para poder resolver las cosas más esenciales de sus comunidades o localidades. Debemos recalcar que están habilitados el día de hoy 20.704.612 venezolanos y venezolanas para ejercer el derecho al sufragio en 14.362 centros de votación que están dispuestos para este importante evento que se está realizando el día de hoy. Nosotros, como ya lo hemos dicho en el transcurso de la mañana, estamos acá a la espera también del primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moro, quien va a ejercer su derecho al voto en este centro de votación, específicamente en la mesa número 4, en la cual ejercen el derecho al sufragio unas 897 personas. De los 4.494 ciudadanos y ciudadanas de este sector que ejercen su derecho al voto en la unidad educativa Miguel Antonio Caro. Debemos recordar que es la elección número 25 la que se está realizando el día de hoy en nuestro país. El año pasado se realizaron tres eventos electorales importantes, como fue la escogencia de los representantes a la Asamblea Nacional Constituyente, también las elecciones a alcaldes y las elecciones de gobernadores. Nosotros, como ya lo hemos comentado, continuamos acá en vivo y directo, esperando que el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, nos ofrezca sus declaraciones en relación a lo que ha sido este ejercicio al voto. Y con esta información nosotros vamos a seguir muy pendientes de lo que siga ocurriendo y volvemos el pase a los estudios. Adelante.